Hola, soy Edu Gómez y bienvenidos a otro capítulo del curso de postproducción para fotógrafos La Base. Este es el capítulo 25, que va a tratar sobre objetos inteligentes, filtros y filtros inteligentes. Es decir, todo es como muy inteligente. Bueno, pues vamos a pasar aquí y vamos a ver el esquema. Bueno, lo primero, que son los objetos inteligentes y para qué sirven. Luego vamos a ir con los filtros, pues qué son, para qué sirven también. Y luego vamos a hacer un recorrido por los que pueden ser uno de los más útiles. Evidentemente, depende de un montón de técnicas, pues unos serán más útiles, otros serán menos y muchos utilizaréis uno y otros no. Pero bueno, hay algunos que casi siempre pues está bien conocer y usar. Y luego al final, pues filtros inteligentes, que vamos a ver cómo combinamos el punto 1 y el punto 2 y qué son esos filtros inteligentes y en qué se diferencian de los filtros normales. Bueno, pues lo primero, ¿qué son los objetos inteligentes y para qué sirven? Los objetos inteligentes contienen son capas, ¿vale? O se van a llamar luego se van a llamar objetos, pero son capas que contienen información ya sea pues de mapa de bit, raster o vectorial y lo que hacen es que mantienen la información intacta para que no nos liemos. Fijaos. Vamos a coger este archivo. Tengo esta bolita y la voy a duplicar. Voy a ponerle aquí un par de guías. Vale. La primera lo voy a hacer más pequeña hasta que que hay más o menos. Tomándote. Algo así. Y ahora voy a volver a hacer la grande. Vale. Supongo que si me acerco, notaréis, ¿vale? Como este bordecito pues se ha estado como un poco difuminado. ¿Por qué? Porque hemos hecho transformaciones, ha interpolado y hemos perdido información. ¿Qué pasa si hago lo mismo pero esta capa, antes de hacerlo, con control, botón derecho, aquí. Y le digo convertir en objeto inteligente, ¿vale? Se sale este icono de aquí, una capa y control T, lo hago pequeño como el otro. Así más o menos. Así me acerco. Está bien, ¿vale? 100% se ve perfecto. Y voy a volver aquí. Si me acerco. Fijaos. ¿Vale? La diferencia. Bueno, más o menos se nos va quedando como va el rollo. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Con un RAW. Vamos a hacer doble clic. Y nos acordamos, bueno, si no acordáis, hace ya mucho tiempo que lo vimos, que si pulsábamos Alt, aquí abrimos una copia y si pulsábamos mayúscula, aquí abrimos un objeto. Pues fijaos. Vamos a coger aquí. Voy a abrir este objeto como objeto inteligente, tal cual. No voy a hacer nada. Aquí. Y fijaos que aquí vuelvo a tener este icono. ¿Qué significa este icono? Que bueno, en un momento dado podría hacer doble clic y tengo el acceso al archivo original o a la información original que sería el archivo de cámara RAW. ¿Puedo cambiarlo? Pues claro. ¿Vale? De hecho, el tema o el uso del objeto inteligente nos va a venir de perlas para hacer varias exposiciones de una misma foto. En este caso, por ejemplo, pues imaginamos que quiero hacer una doble exposición, una parte para el mar y otra para el cielo. Tampoco voy a complicarlo mucho. Voy a darle con el botón derecho. Y esto siempre hay que hacerlo así. No lo hagáis con Control-J o Comando-J porque no va a funcionar. ¿Vale? Y darle al nuevo objeto inteligente mediante copia. Esto hace que este objeto sea nuevo. ¿Por qué? Si yo hago Comando-J y en el segundo intento cambiar la exposición para quedarme con el cielo, fijaos que aquí va a cambiar también el de abajo. En cambio, si lo hago botón derecho y nuevo objeto inteligente mediante copia, doble clic y al cambiar la exposición solo va a cambiar la de arriba. ¿Qué haría ahora? Pues por ejemplo, una máscara de capa y pintar la zona que no me interese. ¿Vale? En este caso, bueno, pues tampoco... Vamos a cambiar las características del pincel. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Que quiero cambiar también, pues no sé, la parte de abajo y ponerla un poco más cálida. Doble clic. ¿Vale? Cambiaríamos la parte de abajo. Bueno, esto sería con fotos en RAW. También podríamos tener, como hemos dicho, pues un vector. En este caso, voy a usarme el logo. Lo voy a meter por aquí. Fijaos como aquí dice pegar como. Podemos pegarlo como píxeles, que ya vimos que era la capa raster normal, trazado, que lo vimos hace muy poquito o capa de forma. Lo voy a pegar como objeto inteligente. ¿Vale? Como es un vector me va a permitir hacerlo, pues más grande o más pequeño. Y tengo la ventaja, vamos a... ¿Vale? De que por mucho que yo quiera, como sirve siendo un vector y un objeto inteligente, si yo lo hago pequeño, lo hago grande... ¿Vale? Voy a tener siempre la información original. Y si hago doble clic, me iré, en este caso, a Illustrator. Voy a cambiarle... Si lo guardo, supuestamente aquí, ¿vale? Me ha cambiado el color porque apunta a ese objeto inteligente, ¿vale? Donde la información se edita, pues en el programa o en el software que corresponda. Bueno, como ven, no es muy fácil y es muy útil, sobre todo, para el tema de las diferentes exposiciones en una misma imagen. Recuerda siempre, ¿vale? En el botón derecho y convertir en un objeto inteligente mediante copia. Bueno, hemos visto qué son, ¿para qué sirven? Y ahora nos vamos a pasar a los filtros. ¿Qué son los filtros? Pues son esa cosa o esas cosas que tanto le gusta a la gente que coge Photoshop, lo abre y dice, mira, esto hace cosas. Y bueno, pues queda lo que queda. Cuidado con el abuso, sobre todo de algunos de ellos. Y aunque nunca se sabe qué utilidad le puedes encontrar al final a uno de los filtros que, en principio, aplicado tal cual, puede parecer muy cutre. En general, el tema de aplicar filtros un poco a lo loco queda regularcillo. Bueno, para ver los filtros lo que voy a hacer es quedarme con una de los filtros de la imagen. En este caso, vamos a hacer algo así. Vamos a recuperar un pelín. Aquí. Vale, y lo que voy a hacer es, vamos a copiar la imagen y que se quede tal cual. Vale, ahora mismo no me interesa. Aquí. Bueno, los filtros están por aquí. Lo primero que vemos es, bueno, pues tenemos una serie de filtros, los más típicos que hemos estado siempre usando, y luego aquí algunos como el ángulo ancha de adaptable, filtro de cámara RAW, que es nuevo en CC, corrección de lente, licuar, que lo vimos en el capítulo anterior, punto de fuga de pintura al óleo. En principio me voy a centrar en algunos que hay por aquí dentro, pero por así verlo un poquito, vamos a ver algunos de estos típicos... Bueno, esto mismo, ¿vale? Son las típicas cosas que habréis visto más de una vez. Vamos a darle... Por ejemplo... Aquí. El rollo censura. Vale. Como veis, son pues algunas, no como herramientas, pero algunas opciones que tenemos dentro de Photoshop para hacer este tipo de cosas las imágenes. Si no recuerdo mal, había también por aquí una galería de filtros y no soy capaz de encontrarlo, así que os podéis imaginar la de veces que uso este tipo de filtro. Vale. Filtro y sería galería de filtros. No está activo. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los filtros, los que generalmente vamos a usar menos, no son compatibles con la profundidad de 16 bits. Lo que voy a hacer solo para verlo. Imagen modo. Y galería de filtros. Y ahora sí que sonarán muchos de... Vamos a cambiar aquí la previa. Encajar... Bordes añadidos, esponja, cuarteado, lápiz de color... Es decir, estamos hartos de ver estas cosas y, como siempre digo, utilizarlo con un poco de cabeza. Que esto no es darle un filtro y es... Ya sé Photoshop y mira los diseños que hago y todo ese rollo. ¿Vale? Algunos sí que en un momento dado, pues combinándolos con otros, pues pueden tener cierta... Cierta utilidad. Pero la mayoría de estos, pues bueno, se quedan ahí, ahí. Voy a volver a los 16 y más o menos nos vamos quedando con el rollo de que es un filtro. Hay algunos que van aparte, que los vamos a ver justo al final. Pero bueno, hay algunos que sí que me interesa que veamos bastante. Por ejemplo, dentro de desenfocar, el desenfoque gaussiano, los vamos a utilizar muchísimo. Lo que vamos a hacer es desenfocar la imagen, pues de esta manera. Incluso, pues bueno, los que habéis visto ya el tutorial de la separación de frecuencia, pues uno de los puntos que tenemos que hacer para poder separarla. Y al separar la frecuencia, pues tenemos una frecuencia baja y una frecuencia alta. Que la frecuencia alta no exactamente lo mismo, pero el paso alto es, digamos, lo más parecido a esto. ¿Vale? Si os fijáis, ¿vale? Vemos un contraste en los bordes y esto, por ejemplo, en este caso podríamos utilizarlo para enfocar con filtro, otro y paso alto. Vamos a darle, por ejemplo, para que se vea bien. Fijaos aquí en el borde. Si lo ponemos, por ejemplo, en superponer, ¿vale? Pues tenemos la sensación de que está más enfocada y es verdad porque tenemos más contraste en el borde. Yo muchas veces estoy yendo a ponerlo en lineal y bajar la opacidad sobre el 40 más o menos. ¿Vale? Pero bueno, cuestión de gusto. Hay otra gente, pues, que duplica varias veces la capa. Filtro otro paso alto y luego hace uno más pequeñito y otro como más grande. Como por ejemplo, luz suave. ¿Vale? Para terminar de darle, no sé. Eso ya es cuestión de gusto. A mí me parece demasiado, pero bueno. Que sepáis que con paso alto podemos enfocar. ¿Cómo es mejor? Pues bueno, si hacemos una separación de frecuencia y utilizamos la frecuencia alta para enfocar, pues todavía mejor. Aparte del paso alto y del desenfoque gaussiano, creo que también hay que tener en cuenta al ruido añadir ruido. Muchas veces, ¿vale? Nos va a salvar y nos va a dar pues una textura medianamente en condiciones. Yo generalmente, para aplicar el ruido, prefiero hacerlo con una capa, por ejemplo, en modo luz fuerte, por poner. Lo voy a rellenar aquí. Y en esta capa, encima, filtro, ruido y añadir ruido. ¿Por qué lo hago así y no de la otra manera? Pues hombre, si lo que quiero hacer es... Voy a darle luz fuerte, me he colado. Voy a poner superponer. Vale. Voy a poner aquí. Opacidad. Vale, tiene un poquito de textura, aunque todavía es demasiado. Si lo que queremos hacerlo siempre es pues lo menos destructivo posible y los objetos inteligentes, ya hemos visto que nos ayudan a hacer cosas pues menos destructivas, los filtros, en este caso, pues eso sería un poco menos destructivo, pero podríamos hacerlo aún menos destructivo. ¿Cómo? Pues mezclando el concepto de filtro con objeto inteligente. Si yo convierto esta capa en un objeto inteligente y aplico filtro, añadir ruido. Vamos a darle un 2 y ahora lo cambiamos aquí. Fijaos que ahora aparece un filtro inteligente donde tengo una máscara y además tengo aquí añadir ruido y hago doble clic y me permite volver a cambiar los parámetros. Vamos a quitar luz fuerte, le vamos a poner, como hemos dicho, superponer. Añadir ruido. Vale. Que me equivoco y quiero más. Doble clic. Y bueno, esto sería una locura. Vale, pero ahí lo tenemos. Cierro por aquí. Voy a duplicar. Vamos a hacer lo mismo. Botón derecho. Convertir en objeto inteligente. Filtro. Otro y paso alto, por ejemplo. Vamos a ponerle un 1. A verlo. 100%. Superponer. ¿Es poco? Oh, mira, es que me he equivocado. Un doble clic en paso alto. Y listo. Podemos hacer una capa, quitar, poner. Vale. Y tenemos esta capa que ahora vamos a ver cómo utilizamos la máscara del filtro inteligente. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo. Vamos a hacer una capa nueva. Convertir en objeto inteligente. Filtro. Desenfoque. La opción. Por ejemplo. Ok. Vale. Fijaos que aquí, dentro del filtro inteligente, si yo hiciera, por ejemplo, un degradado radial del centro a la esquina, lo que está pasando es que justo en el centro se está aplicando o no se está aplicando, porque está negro, y conforme va avanzando los bordes, pues se va aplicando cada vez más. Vamos a hacerlo un poquito más evidente. Vale. Ahora se debería de ver bastante claro. Esta zona no lo tiene, y esta sí que lo tiene. Vale. Sería la manera, pues, de aplicarlo más o menos dentro del filtro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, aunque no funcione muy bien, ya sabéis, bueno, la moda que hubo con el desenfoque de cambio de inclinación por el objetivo steel, en este caso, pues, se puede simular un poquito. En este caso, esta foto, pues, no va a tener ese efecto miniatura, pero podemos darle un toquecillo, pues, bastante gracioso a la foto. ¿Vale? Conforme esto va a estar desenfocado, aquí tenemos la cantidad de desenfoque. Este va a ser la zona que va, pues, paulatinamente degradándose hasta el desenfoque, y aquí lo lo mismo hacia abajo. ¿Vale? Igual que este, pues, tenemos desenfoque de campo, recomiendo también que lo probéis, o incluso desenfoque de iris, que sería... Vamos a cambiar. ¿Vale? Aquí. Sería radial, ¿vale? Y podríamos, pues, tener también bastante opciones. Bueno, de aquí a aquí sería nuestro degradado, y poquito a poco esto sería lo que está enfocado y lo que no. Pues, para centrar la atención en una parte de la foto, bueno, puede ser bastante útil. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues, de aquí paso alto, de ruido, pues, añadir ruido. También utilizaremos bastante polvo y rascadura y reducir ruido, si no lo hemos utilizado antes dentro de cámara RAW. Polvo y rascadura nos puede servir, pues, para quitar algunas manchitas muy finas, algunos mini brillitos de esos que se forman, pues, por ejemplo, en los labios o en algunas zonas de maquillaje o con brillantina y cositas así. Y poco más. Bueno, el destello, que yo os recomiendo siempre que podáis, pues, que creéis vosotros vuestro destello, o incluso si tenéis o sabéis un poco de 3D, pues, creéis directamente, pues, los destellos con la cámara y con una luz, porque esto siempre va a cantar, pues, a Photoshop. Dentro de que, dentro de los destellos, pues, donde estaba, interpretar, aquí, tenemos alguno, pues, que más o menos, ¿vale? Parece un poco más, pero fijaos, ¿vale? Como siempre tiene ahí su aquel. ¿Qué queremos hacerlo un poco mejor? Pues, hacemos, bueno, yo lo primero que haría, si lo quiero poner aquí, o encima de, vamos a ponerle, encima de esta piedra, filtro, interpretar, destello, lo pones donde quieres, aquí más o menos, le das a OK, comando Z, y ahora hago una capa nueva, en modo trama, relleno de trama, filtro, interpretar, destello, como va a salir todo negro, pero yo lo había colocado ya donde necesitaba, le doy a OK, y fijaos. Y ahora, podríamos moverlo, tal, pero tenéis cuidado con estas cositas. Lo bueno de esto es que ahora, por ejemplo, estos flare que no nos pueden interesar, en un momento dado, los podríamos eliminar muy fácil. A ver, ahí, ¿vale? Muy fácil en la capa. Podríamos moverlo, como he dicho, pero bueno, tener cuidado con eso. Vale. Ahí. Y si sigo mirando, pues realmente, hay pocas cosas más, en principio, que sean así, tan muy generales, que podamos utilizar habitualmente. Quitando eso, el desenfoque gaussiano, incluso el desenfoque de superficie, o los que hemos visto por aquí, pues la verdad es que son los que generalmente vamos a utilizar. Bueno, pues, espero que haya servido de algo, por lo menos para conocer diferencias entre filtro y filtro inteligente, o qué ventaja ofrece el filtro inteligente, que son los objetos inteligentes, y los filtros así más básicos, y que no son de hacer obras de arte, entre comillas. Esas que luego, pues, cantan un poquito a Photoshop. Bueno, pues, sin más, hemos terminado otro capítulo. Creo que no se me ha olvidado nada, y si no, pues ya veremos si en cinco minutos para aprender podemos meter algunas cositas más y profundizar en alguno de estos filtros. Y, como siempre, pues bueno, como me he entrado de los capítulos, pues por Twitter, por Facebook, blog, la página, y obviamente en el canal de YouTube, que te puedes suscribir si quieres. Y, nada, nos vemos en el próximo, que además, si todo va más o menos bien, será casi casi el último. ¡Hasta luego!